Desde la Secretaría de Movilidad de Ocaña, se le recuerda a la comunidad realizar el pago pendiente de multas de tránsito, que tiene plazo hasta el 31 de diciembre del año 2020. Bueno, queremos informarle a la comunidad que el decreto 2020, emanado por el Congreso de la República, todavía está vigente hasta el 31 de diciembre. Y las personas que tienen comparendos y en los cuales se les generaron intereses de años anteriores, pues pueden acercarse a la movilidad de tránsito hasta el 31 de diciembre y cancelar el comparendo, el 50% de capital y el 100% de intereses. También tenemos que recordar a aquellas personas que hicieron acuerdos de pago y no los han cumplido hasta la fecha, el segundo pago, que si no cancelan hasta esta semana, se va a colocar nuevamente el 100% del comparendo como estaba. Entonces, van a perder la amnistía que había generado el Gobierno Nacional y van a estar inmersos luego en procesos de coro coactivo. Por otro lado, el funcionario dio a conocer el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas a partir de las 11 de la noche, los fines de semana en toda la ciudad. A partir de las 11 de la noche, de los días viernes, sábado y domingo y lunes festivos, va a haber restricción de motocicletas hasta las 5 de la mañana. Estamos buscando preservar la vida y buscar que la gente, pues se ha aumentado el número de accidentes en estas horas de la madrugada, pues estamos llevando alto riesgo al motociclista. Entonces, a las 11 de la noche, hasta las 5 de la mañana, va a haber prohibición de circulación de este tipo de vehículos en la ciudad de Ocaña. Autoridades invitan a los ocañeros a acatar las recomendaciones para garantizar la seguridad y evitar ser sancionados por incumplimiento de los decretos. Autoridades invitan a los ocañeros a acatar las recomendaciones para garantizar la seguridad y evitar ser sancionados por incumplimiento de los decretos.